¡Hola familia real! Les damos la bienvenida a un nuevo tutorial de Tela Real. El día de hoy vamos a estar elaborando un crop top, molde más confección paso a paso. Para eso vamos a estar utilizando esta hermosa tela brush sublimada que me encanta el diseño. Pero antes quiero recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y visitarnos en nuestros puntos físicos ubicados en la ciudad de Bogotá, Cali y Medellín. Ahora sí, comencemos. Los materiales que vamos a necesitar son papel periódico, en este caso voy a usar papel periódico para hacer mis moldes, escuadra, tijeras, lápiz, marcador, metro, sisómetro, borrador, nuestra t-shirt y por supuesto nuestra tela brush sublimada. En este caso yo voy a sacar el molde de esta t-shirt básica y la escogí porque su silueta me gusta para este tipo de crop top que quiero sacar, ya que es una silueta que va muy ceñida al cuerpo y pues es lo que necesito. Entonces vamos a trasladar las medidas de esta t-shirt al papel. Lo primero que vamos a hacer será doblarla por la mitad de esta manera. Emparejamos costados, orillas y teniéndola así vamos a ubicarla sobre la línea guía que marcamos. Teniendo presente que las líneas guías nos van a ayudar para marcar los ángulos y puntos esenciales y principales que necesitamos para armar nuestro molde. Es decir, nos va a ayudar para marcar la altura de nuestro cuello o el revoque de nuestro cuello, nuestro hombro, la caída de nuestro hombro, nuestra sisa que también nos ayudaría a marcar el ancho de pecho, nuestra cintura y en este caso de aquí a acá yo voy a dejarle 30 centímetros. Luego, dejando ya listo nuestro delantero, vamos a terminar de marcar o continuar con el posterior. Teniendo nuestros puntos marcados, nuestros puntos guías marcados, vamos a trazar. Y aumentaremos costura de 0.7 milímetros que es lo que recoge la fileteadora. Y acá agregamos costura de 2 centímetros para hacer ruedo en collarín. Yo aquí ya previamente he marcado la costura, el ruedo y lo he marcado delantero talla S, en este caso yo estoy haciendo la talla S, en esta parte va al doblez y he marcado el hilo de tela. Ahora continuaremos con el posterior. Para el posterior vamos a utilizar la base que realizamos y vamos a hacer el mismo procedimiento. Marcamos un ángulo de 90 grados y sobre esa línea ubicamos nuestro básico delantero. Pero para el posterior vamos a tener en cuenta el revoque del cuello de atrás y vamos a dejar un centímetro aquí en caída de oro. De resto es exactamente lo mismo. Y acá vamos a trazar en recta. Ya tenemos nuestro delantero y nuestro posterior con costuras. Ahora vamos a seguir con la manga y el cuello. Para la manga vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a marcar un ángulo de 90 grados y vamos a marcar 2 tercios del contorno de sisa más 3. De este punto a este vamos a marcar la altura de cabeza, que es un tercio del contorno de sisa. Vamos a marcar la mitad de nuestra manga. Vamos a marcar la mitad de nuestra manga. y hacemos lo mismo en la parte superior trazamos teniendo en cuenta nuestros puntos guía tengan mucho cuidado a la hora de borrar porque puede pasar esto y teniendo nuestras líneas trazadas vamos a marcar la mitad marcamos 0.5 y con ayuda del sisómetro hacemos nuestras curvas luego volvemos a voltear el sisómetro para trazar esta curva que es la parte de la sisa acostado y lo mismo hacia el otro lado y volvemos a corregir esta curvita ahora para la parte de abajo del ruedo voy a aumentarle dos centímetros de ruedo para cerrar en collarín pero quiero que me quede ajustada a la muñeca me quede un poquito entubada voy a tomar mi metro y voy a medir en este caso me da 16 y reparto medidas y voy a trazar una recta de aquí hasta este punto entonces la parte más prominente o la curva más marcada será la parte del delantero y la más suave en esta parte será la del posterior ahora seguimos con el cuello para el cuello vamos a hacer el mismo proceso un ángulo de 90 grados de aquí a acá vamos a marcar la medida del cuello posterior solo a la mitad porque esto va al doblez de aquí a acá en mi caso da 7 centímetros y partiendo de aquí hasta acá vamos a marcar la medida que nos da nuestro cuello delantero en mi caso da 11.5 en el ancho como esto también va doblado voy a marcar de aquí a acá 14 centímetros para que al doblarlo me quede un ancho de 7 centímetros trazamos, marcamos y cerramos el rectángulo ahora sí a cortar sobre nuestra tela brush sublimada lo primero que vamos a hacer será unir por hombros nuestro delantero con nuestro posterior derecho con derecho ahora uniremos nuestras manguitas podremos cerrar costados vamos a pegar nuestros cuello lo que haremos será marcar la mitad y cerramos también en filete y acá también marcaremos la mitad ubicamos la costura del posterior en el cuello de atrás y comenzamos a hacer ahora podremos cerrar ruedos envase y empuñas y la collaria arlúr no no Bueno familia real esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado esta idea Y sobre todo que la pongan en práctica Con el sinfín de opciones que les ofrecemos Entre la brush sublimada Ya saben que si quieren ver ideas similares Se pueden suscribir, activar la campanita de notificaciones Para que cada vez que nosotros subamos un videotutorial nuevo Les llegue la notificación No siendo más por el video de hoy Nos vemos en el próximo Chao